Aunque no es muy frecuente, esporádicamente se presenta el nacimiento de niños que tienen los dientes en boca, dientes presentes desde el nacimiento. El tema de hoy se refiere a los dientes natales, dientes neonatales, que obviamente están presentes en estos bebés y queremos saber por qué se da esta situación, queremos saber cómo se tratan, cuál es el problema y resulta muy interesante dentro del campo de la odontología. Para esto invitamos a una especialista en odontopediatría, la doctora Zaira Daniela Gurrola Ruiz. Bienvenida doctora aquí al programa. Hola Luis, buenos días. Yo creo que los dientes natales y neonatales son de lo más relevante, donde hay más dudas de todo el resto de las lesiones que presenta el recién nacido. Sí, así es. Yo creo que es una condición que tienen los niños cuando nacen o alrededor del mes después de la semana o al mes de que nacieron, es cuando se empiezan a formar o a presentar una diferencia en la erupción de los dientes, en muchas de las ocasiones. Entonces nosotros tenemos que el desarrollo de la cavidad oral, de todo el sistema estomatognático, depende mucho también de los otros sistemas. Y van muy ligados, entonces nosotros decimos, o sea, la mamá dice, ya camina, ya le tuvieron que haber salido dos dientes. Ya dice mamá, es que ya tiene un diente. Entonces van relacionando una cosa con otra. Entonces cuando no se presenta de esa manera, a veces ven rarito al niño, a veces, uy, mi súper niño, ya le salieron los dientes. Y bien chiquito, ¿verdad? O sea, presumen las mamás, es una competencia. Como cuando están aprendiendo a caminar. Y entonces el niño aprendió a caminar a los 10 meses. Siendo que a veces incluso no es muy bueno ser tan precoz, ¿verdad? Tan precoz, sí, porque se les lastima. Sí, pero la erupción de los dientes también llega a ser un motivo de conversación entre las mamás de los bebés. Así es. Y entonces, lo que más tenemos en el consultorio es cuando al niño no le salen los dientes. Entonces que de repente la mamá dice, es que tiene 8 meses y no le sale, tiene 10 meses. Y al de mi vecina le salieron a los 5. Entonces esto nos hace que empiecen a hacer las diferencias. Y eso es lo que más se presenta en el consultorio. Los dientes de los niños se empiezan a formar desde que están en la pancita de la mamá. Se empiezan a formar en la sexta semana de vida intruterina. En cuanto a lo que vemos aquí, es más bien una alteración. Una alteración de la erupción. En el tiempo. En el tiempo y la forma. En el tiempo en que deben de erupcionar. Entonces, nosotros tenemos dientes natales y dientes neonatales. Vamos a empezar a hacer primero la diferencia entre los dientes natales y los neonatales. Porque aquí tú estás explicando cuándo es que deben de salir todos estos dientes, que son dientes temporales, dientes de leche, deciduos, caducos, como lo quieran llamar ustedes en casa. Nosotros tenemos esas dos denticiones. Una, la de dientes temporales o dientes de leche, que les dicen las mamás, y los dientes permanentes. Los dientes temporales empiezan a salir habitualmente y no que salgan antes o después, quiere decir que el niño está mal, entre los seis y los ocho meses de edad. A veces se tardan más porque, acuérdate, nosotros tenemos diferentes edades. La edad cronológica, la edad dental, la edad ósea, etc. Yo tengo un programa dedicado precisamente a lo que es la edad biológica, la edad cronológica y la edad dental. Bueno, esa es la edad dental del niño. Y si salen antes, pues no hay ningún problema y si salen después, no. Pero tenemos dos condiciones muy específicas, que son los dientes natales, porque de hecho hasta tienen nombre, y los dientes neonatales. Los dientes natales son cuando nace el bebé, el niño ya trae los dientes. O sea, nace y ya trae los dientes. Diente incluido. Cuando nacen la mayoría de los niños, no tienen dientes, nada más tienen su reborde alveolar, los tocan, los ves y pues no tienen nada. Pero a veces, cuando ya nacieron, tienen un diente. Y esos dientes que están cuando ya, en el momento de nacer, se llaman dientes natales. ¿Sí? Estos dientes tienen, o sea, pueden salir por diferentes cosas, porque luego la mamá llega y nos dice, ¿Qué es lo que pasa, doctora? ¿Por qué ella tiene un diente y mi niño y los otros no habían nacido con dientes? Bueno, hay muchos factores que no están, no podemos decir, este es el factor por el que siempre se va a presentar un diente natal o un diente neonatal. Yo digo que son asociaciones. Sí. O lo que hace normalmente, bueno, pues no se puede decir específicamente la causa. Entonces, puede haber varios factores por los cuales se le puede relacionar, porque además es poco frecuente que suceda, ¿no? Es muy poco frecuente. No hay muchos estudios, porque obviamente no es algo que diagnostiquemos, lo que te comentaba. Por ejemplo, en el APGAR no viene si tiene dientes o no tiene dientes. O sea, eso son otras cosas. Tienes que decirle al público, ¿qué es APGAR? Es una prueba que se hace a los niños cuando nacen y se les da una calificación al niño, depende de su desarrollo, de todo lo que se presentó cuando nació. O sea, los estímulos que tiene, todo eso, y lo hacen los pediatras en el hospital para dar una calificación al niño. Yo he visto que ahora cada vez es más frecuente, yo no sé si se ha vuelto obligatorio o no, pero cada vez es mucho más frecuente. En algunos países yo creo que incluso se ha hecho obligatoria. Aquí en México, bueno, pues es ya muy común. Y se me hace muy bien, porque en estos casos se detecta ya desde el momento de nacer si el bebé va a tener un diente natal, ¿verdad? Por lo general los dientes natales, yo creo, la verdad no lo conozco al 100% cuál es, cómo se hace la calificación de esto, pero por lo general los dientes natales y los neonatales los identifica la mamá. Sí, porque es la mamá, es la experta. La mamá es la experta y es la que va a revisar y la que cuando llega a su niño le cuenta los dedos. No, y deja tú eso, la que va a alimentar y le va a dar pecho al bebé. Sí, entonces obviamente será la que le revisa y le abre la boca y con todo el cariño que le puede dar va a ver a su bebé. Entonces estos dientes están en el momento de nacer, le llevan a la mamá al niño y ahí está. Y tenemos los otros dientes, que son los dientes neonatales. El niño no tiene los dientes neonatales en su boca, sino que después de una semana, así siempre son como tres, cuatro, alrededor del mes, empieza a brotar un diente. Y empieza la mamá a ver una manchita blanca que no sabemos qué son, que no está segura y entonces obviamente se asusta y hay que llevarlo. Lo lleva el doctor o ya le está saliendo ahí un hueso porque no pensamos muchas veces que sea un diente. Es que como no es el periodo, lo que nosotros llamamos cronología normal de erupción de los dientes temporales, pues entonces si mencionaste que salen normalmente en un periodo entre seis y ocho meses y todavía no cumple ni siquiera un mes y ya ve que está saliendo ahí algo, pues entonces no sería muy lógico pensar que fuera un diente. No es lo común. No es lo común. Y bueno, estos dientes pueden salir por muchas, muchas, muchas causas. Por ejemplo, por algunas enfermedades congénitas, por algunas enfermedades sistémicas que pueda tener el niño, pero también puede salir, por ejemplo, cuando los niños nacen y tienen su labio o paladar hendido, es un poquito más frecuente que se presenten esos casos con los niños, ¿no?, que tienen esta condición. Pero hay muchas causas que no, por la poca frecuencia en que se presentan, hay estudios donde en Boston hicieron un estudio donde examinaron a dos mil niños y solamente dos tuvieron este tipo de dientes. Hay otro estudio que de mil setecientos cincuenta niños, este estudio fue en Brasil, se presentaron tres niños, o sea, un poquito más la frecuencia. No podemos como equipararlos, o sea, no por el país, sino que simplemente es muy poco frecuente. Entonces, pero también es poco frecuente porque no se diagnostica, a veces, o sea, le entregan a la mamá al niño, no se dan cuenta, o al mes, este, la mamá lleva al niño al pediatra porque le salió, pero el pediatra no va a mandar el estudio del caso, entonces no sabemos realmente con qué tanta frecuencia. Simplemente se le da el tratamiento. Se le da el tratamiento. Bueno, quédense porque obviamente vamos a tener aquí cuál es la forma de tratar, cuál es la forma de atender este caso, si es que hay que atenderlos, cuándo, sí, cuándo no, ¿verdad? No se reportan todos este tipo de casos debido a que pues le entregan al bebé a su mamá y pues va normalmente también con el odontopediatra en forma particular o privada y pues estos casos pues no se llegan a registrar porque además no tienen una trascendencia así muy grande, o sea, no es algo muy grave. No, tienen, por ejemplo, cuando tienen un poquito más de trascendencia es cuando están asociados a otro, por ejemplo, a una sífilis congénita, por ejemplo, al labio paladar que el niño sigue yendo al hospital, pero no a cualquier cosa, por ejemplo, se pueden presentar porque tiene el niño una hipovitaminosis. Estábamos hablando de lo que era alguno de los factores causales o cuando estaba asociado a otros problemas, porque se puede presentar de forma aislada, ¿verdad? O sea, nada más por sí solo el diente natal, un niño natal solamente. Y a veces asociado a otros problemas, como mencionaste las fisuras labiales, de hecho nosotros tenemos un programa aquí de labio y paladar hendido, en nuestro canal tenemos casi que una gran variedad de temas, les sugiero que se suscriban a Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube. Estos programas son culturales y la verdad es que prácticamente se han vuelto como un compendio de temas que podrían hacerse casi que por especialidad. Entonces estábamos hablando de la hipovitaminosis o hipovitaminosis. Hipovitaminosis. En esos casos se han presentado algunos pacientes que tienen esta condición y que tienen los dientes natales o neonatales. También son pacientes cuando la mamá o el niño recién nacido tienen una estimulación hormonal y entonces se presentan, o sea, van haciendo muchas veces esta condición para que el niño se presente. Pero lo que más se ha visto es, por ejemplo, nosotros tenemos la encía del niño y en esta parte se van formando los gérmenes, o sea, aquí se forma el germen del diente. En el procesito. En el proceso. Y aquí está el borde. Estos niños, el germen se empieza a formar más arriba. Y entonces, como se forma más arriba, obviamente va a salir más pronto. Dijimos que se empiezan a formar a la sexta semana y entonces cuando nacen, si el germen se implantó un poco más arriba, pues obviamente van a salir más temprano. Vamos a ver una cosa. ¿Cómo distinguir que es un diente realmente y no es un, porque ya hablamos, te digo, de estas lesiones que son nódulos, perlas de Epstein, que son estas que sí son realmente unas, digamos, pequeñas lesiones que presenta el recién nacido, ¿verdad? Es fácil por la forma, pero ¿qué tips les puedes dar tú a las personas que nos están viendo, a todas las mamás? Bueno, sí, principalmente el diente neonatal va a tener una forma de diente, por lo general. Como de paletita. Como de paletita, sí. O sea, va a tener una paletita de hielo, va a tener su forma. Puede ser más chiquita. A veces está un poco fusionado y se ve así como dos paletitas chiquitas, pero por lo general es una y esta es la forma de diferenciarlo. El color casi siempre son un poquito más amarillos que los dientes. Nosotros los dientes temporales son muy blancos. Por eso les dicen de leche. Por eso les dicen de leche. Entonces, pero son un poquito más amarillos. Y aquí lo que nosotros tenemos que ver es, por ejemplo, la movilidad que tienen, que es uno de los efectos y es uno de lo que nos marca el tratamiento que vamos a tener con ellos. Entonces, pero sobre todo... Oye, Dani, y disculpa que te interrumpa, ¿forman parte de los dientes ya de los niños? ¿Qué tan frecuente o es simplemente un diente que se puede caer y va a salir realmente el diente, el diente de la dentición temporal que le corresponde? El 95% de estos dientes son de la fórmula de los dientes temporales. Nosotros tenemos 20 y ese diente que salió, o sea, forma parte de esa fórmula. O sea, a los lados van a seguir saliendo los demás. Quiere decir que alrededor del 95% de los casos que existen de dientes natales o neonatales son simplemente una alteración en el tiempo en que salen, o una alteración en el tiempo de erupción. De erupción, sí. Nada más salió antes, pero forma parte de su dentición temporal. Ok. Y solamente el 5% es un diente que se llaman dientes supernumerarios y entonces tiene sus 20 más el que le salió cuando nació. Ok. Vamos a hacer un programa de dientes supernumerarios, ¿sí? Ok, vamos a hacerlo. Pero ¿sabes una cosa? Que son mucho más frecuentes los supernumerarios en dentición permanente. Sí. Entonces, es muy poco, muy poco realmente frecuente. Es rarísimo que se presenten supernumerarios en dentición temporal, ¿verdad? Sí. Entonces, pues solamente un 5%. Así es. Podríamos tenerlo. Y aparte que erupcionaran antes. Entonces, muchísimo, muchísimo menos. Entonces, esto es lo que nos va a diferenciar, o sea, que sean los nódulos o las perlas de Einstein tienen un lugar específico donde salen. No salen en el reborde alveolar, donde salen los dientes. En la parte más alta. En la parte más alta de la encía del niño, sino que van a salir a veces en el paladar, en la línea media del paladar, o salen un poquito abajo por el lado de la lengua. Digamos, por aquí, por afuerita, por adentro, por atrás. Y las perlitas de Einstein, que es con lo que lo pudiéramos diferenciar, son redondas. Es una perlita, o sea, literal, chiquita, que está ahí, que no, tampoco no quitamos, ¿verdad? Esas son más fuertes y a veces hay que ser un buen. Digo que lastiman menos por ser estas redonditas los nódulos, ¿no? Sí. Y entonces, la verdad es de que los dientes, que salen así como filocitos, que tienen un borde incisal, pues a veces algunas mamás refieren que les molesta la amamantar, ¿verdad? O no. Mira, no. ¿No? No. Ok. ¿Qué es lo que pasa con estos dientes? Y de ahí, según como esté el diente, es como vamos a hacer un tratamiento. Los dientes, este, hay que hacer el, el pediatra, que es por lo general el que los va a ver, porque la mamá va a correr con el pediatra, no va a correr con el odontopediatra, todavía no tenemos esa cultura. Entonces, va a correr con el pediatra y el pediatra lo va a ver, si se mueve, si no se mueve, y a veces él se anima y lo saca, y ya no hay ningún problema. Bueno, pero hay que, hay que hacer un muy buen estudio de estos dientes, o sea, tanto de la movilidad, como si, si forman parte de la, de la dentición temporal, o si es un diente supernumerario, y de las lesiones que está causando. Cuando el niño mueve su lengua, obviamente el diente va raspando y raspando la lengua, y entonces hace una ampollita, una lesión de rigafel. Ahí está, esa manchita blanca, esa es la que rosa con el diente que nosotros vemos ahí, y eso es lo que le está provocando al niño, obviamente le va a provocar dolor, es algo como si se, si hubiera, cuando nos mordemos, Que te sale un afta y un... O cuando nos sale un afta, es diferente un poquito el dolor, pero por ejemplo ahí, arde, duele, obviamente el niño va a dejar de comer. Y lo importante, en, en todos los tratamientos de la cavidad oral, en niños, es que el niño no deje de comer. Porque entonces creamos un círculo vicioso, donde el niño no come, se debilita más, le duele más, menos come, y entonces vamos a tener otras alteraciones. Realmente son lactantes, o sea, es muy importante, estén en una etapa de crecimiento, en una etapa de desarrollo, muy, muy importante, y realmente, pues, este, una de las funciones, pues, obviamente, es esa, ¿verdad? Entonces, bueno, eso pasa cuando el niño está comiendo. Se llaman dientes congénitos, diente fetal, diente prenatal, diente prematuro. Todos esos son sinónimos. Sinónimos, diente precoz, diente con natal, todos estos dientes, nosotros cuando vamos a tratarlos, ya vimos que nos pueden provocar lesiones, y nosotros la principal lesión que nos nombraban antes era que lastimaban a la mamá cuando, cuando alimentaba al bebé. Ahora ya sabemos. Digamos que es como un mito. Es como un mito, sí, mito, a veces sí, o sea, depende de cada niño. Ahora que, si te has fijado, ahora cada vez se estudia más la lactancia y la importancia de la lactancia, ¿verdad? Ya tuvimos un programa de todo esto. Sí. Y, este, sí, sí afecta a la mamá, pero si tú te fijas, cuando el niño va a comer, ¿dónde va a poner la lengua? La lengua la va a poner sobre los dientes. Entonces, la lengua va a proteger al seno de la mamá. Entonces, a la mamá no la va a lastimar. Él sí se puede hacer esa lesión. Pero a la mamá es muy poco probable que la lastime. Muy bien. La lastima más el niño que a los cuatro años sigue lactando y ahora sí, o sea, ya tiene todos los dientes, ahí sí lo puede lastimar, ¿verdad? Pero, este, eso es lo que pasa. Entonces, es muy poco frecuente que a la mamá lo lastime. Entonces, para nosotros saber qué vamos a hacer con estos dientes, es, lo primero, lo primero es ver la movilidad del diente. Si el diente está fijo, tiene una, tienen características y tienen grados, o sea, depende de la formación del diente. A veces nada más están detenidos con la pura encía y no tienen nada de raíz el diente. Entonces, está detenido con la pura encía y la partecita de la raíz no la tiene. Entonces, es muy fácil que el diente se mueve. ¿Por qué lo quitamos? Porque el niño puede broncoaspirar. O sea, se lo puede, en el mejor de las casas, se lo traga, o sea, al niño se le cae por la movilidad y en una de esas que la lengua pase, lo puede aventar y lo puede tirar porque no tiene, no está fijo a gran cosa. Entonces, lo puede pasar, son muy pequeños, obviamente solamente toman leche y entonces puede broncoaspirarlo y entonces ahí tenemos un problema. Ahí es cuando sea de la dentadura temporal, sea supernumerario, sea lo que sea, hay que quitarlo. Aunque no le lastime a la mamá, aunque no le lastime a la mamá. Quita movilidad pueda tener, porque si la tiene y es parte de su dentición, lo tenemos que dejar ahí. Tú me decías fuera del corte que no recomendabas, no te gustaba mucho tomar radiografías en estos niños. Bueno, primero porque son recién nacidos, o sea, están chiquititos y pues obviamente no se van a detener para meter la radiografía al interior. No, porque el niño es muy pequeño. Si el diente está ahí y no se mueve, lo vamos a dejar. Si el diente se mueve, lo vamos a quitar. Pero, por ejemplo, no vamos a investigar si es de la dentición temporal o de la dentición permanente. ¿No tiene trascendencia? No tiene trascendencia. O sea, si lo vamos a dejar ahí y de repente le salen los demás dientes, bueno, tiene más espacio y ahí lo dejamos. Listo. ¿Para qué radiamos al niño? ¿Para qué lo exponemos a una radiografía tan pequeña? Más ahorita que está muy chiquito, está en crecimiento, está en desarrollo y pues obviamente lo menos que puedan estar con la radiación, ¿verdad? Yo les digo a la mamá, a ver, si lo tiene que quitar, si lo tenemos que, ¿para qué lo radiaríamos? Para saber si es de la dentición temporal o permanente. Mira, este es un caso, no es mío porque, bueno, realmente te digo que llegan muy poquísimos casos. Este es un estudio que se hizo en Brasil y es un niño que llegó con su diente neonatal, así lo tenía a los dos meses de edad, entonces ya había salido bastante, empezó a salir muy pronto. La fotografía que nada más están chiquitos y ven, el diente no está formado, solamente está el pedacito del diente, no tiene nada de raíz y ahí lo que tuvieron que hacer es extraerlo, queda un poquito el huequito como cuando nos sacan a todos el diente. Si en los niños, porque está muy vascularizada su boca, a veces sangra, o sea, sangra un poquito más de lo normal de lo que estamos acostumbrados, pero no es nada de gravedad. Y bueno, pues a ustedes los invito a que se suscriban a nuestro canal una vez más de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, para que vean estos temas que son muy importantes. Nos vemos, hasta la próxima.